Estudiantes de la institución educativa Rosa María Enao Pava se encuentran en la normalidad académica. Esta medida promovida por los estudiantes del grado 11 fue tomada a raíz de la falta del rector desde el inicio del año lectivo. Debido a la falta de la autoridad rectoral, nosotros los del grado 11 nos hemos dado a la tarea de realizar un cese de actividades para hacernos escuchar y que la voz de los estudiantes sea escuchada en lugares que necesitamos que nos escuchen, como la Gobernación de Antioquia, Secretaría de Educación, porque realmente nos hemos visto muy afectados ante la ausencia del rector. Por la falta de rector dentro de la institución se han suspendido muchas actividades dentro de la institución. También los estudiantes del noveno décimo y once nos vemos muy perjudicados por el pago de horas. Porque no tenemos que nos la certifique. También se han visto mucha falta de recursos. En el paro no venimos a estar como en tiempo libre, sino que estamos haciendo actividades de aprendizaje. Estamos haciendo carteleras, viendo películas, actividades deportivas y unos foros educativos o charlas con personas ajenas a la institución, con la personería, la oficina de juventud. Desde el 8 de enero, el rector de la institución educativa, Rosa María Nado, Carlos Alberto Toro Giraldo, presentó una incapacidad médica, la cual llegó hasta el 22 de febrero. Y posteriormente él solicitó a la Gobernación de Antioquia un traslado. Hasta la fecha de hoy, pues el rector no ha sido todavía reubicado en las condiciones que él requiere. Entonces el colegio ha estado sin rector. Esto ocasiona unos traumatismos, especialmente en la expedición de certificados, en la firma de documentos y muy especialmente en la parte financiera, porque no hay quien autorice los gastos de la institución, las compras, los suministros y lo que el colegio requiere. Para poder subsanar dicha situación, se han venido realizando las gestiones necesarias ante el gobierno departamental. Estamos en ese trámite porque inicialmente se iba a trasladar un rector de otro lugar, luego se iba a hacer un encargo de otra persona, pero aún no se ha definido el rector para el colegio. Ayer nos informó la Gobernación de Antioquia que iba a encargar un funcionario que estuviera al frente de la rectoría del colegio, mientras se nombra un rector definitivo. Estamos a la espera de que nos comuniquen esta situación. Al parecer la Gobernación lo que hace es que encarga al director de núcleo, en este caso sería yo, para que ejerza unas funciones fundamentales de rector, no la de compra ni la de suministros, pero sí otras de firmas de certificados y la marcha general del colegio. En todo caso, en caso de que yo sea notificado como rector encargado de la institución, empezaría también a partir del 22 de abril, o sea luego de Semana Santa, en la Semana de Pascua. Adicional a la falta del rector, en la institución educativa Rosa María Enao Pava se venían presentando otra serie de dificultades, las cuales se han venido solucionando en el transcurso de los últimos días. Al principio del año hubo unos faltantes de docentes que teníamos pendientes en los planes y en Chaverras, pero que ya se cumplieron, ya están atendidas a las comunidades. Y posteriormente un profesor de primaria, que atendía también a algunos grupos de secundaria, pidió traslado voluntariamente y ya se fue para otro municipio. En este momento entonces, solo falta la docente que atienda la vacante que quedó en primaria. Esa docente ya está trasladada y toma su labor el 22 de abril, o sea cuando reiniciemos de Semana Santa. La otra situación que teníamos es la nocturna, que presenta algunas dificultades de funcionamiento. Tuvimos suspendida la educación nocturna durante semana y media, porque no había las condiciones organizativas y administrativas para prestar el servicio. Ayer en la tarde hicimos una reunión con los docentes, con las coordinadoras, y se hicieron algunos ajustes que van a permitir que también luego de Semana Santa, el día lunes 22, se dé continuidad al servicio de educación nocturna que estaba suspendido. Pese a lo expuesto por el director de Núcleo Educativo, los estudiantes se ratifican en el cese de actividades.